La verdad es que empezamos este año en este nuevo espacio que tiene la comuna que el año pasado en agosto, no hace ni un año, firmamos el contrato de comodato empezamos con mucho esfuerzo a ponerlo en condiciones y este año arrancamos, bueno, uno de los talleres que ya lo finalizamos que era el de marketing y comunicación digital para emprendedores que también finalizamos este sábado y a la gente le gustó, a los que participaron nos agradecieron de este taller porque fue muy productivo otro que propusimos era el de RCP, primeros auxilios que va a llevar adelante los bomberos este miércoles primero de junio y el miércoles que viene lo propusimos con dos días, la gente podía optar por uno y por otro y se agotaron ambos así que bueno, como decís, la idea era promocionarlo pero la verdad que queremos agradecer a todos los que se sumaron estamos muy contentos también porque decidieron participar referentes de instituciones, del club, de la escuela que la verdad que es muy valioso para la comuna también así que bueno, se agotaron pero decirles que a lo largo del año vamos a ir organizando de esta temática otros más bien, porque evidentemente tiene mucha demanda sí, así es en esta oportunidad lo vamos a hacer con los bomberos ellos también tienen muchas actividades y una agenda muy completa entonces bueno, a medida que podemos coordinar con ellos vamos a ir lanzando otros a lo largo del año bien, y hay otro curso también que comienza ¿cuándo? el lunes que viene, lunes 6 de junio a las 8 de la noche es un curso teórico práctico de introducción a las instalaciones sanitarias este curso tiene una duración de 4 meses y como te comentaba, bueno, la idea es que sea parte práctica, parte teórica después a quienes asisten al curso se le otorga el material para que puedan tenerlo a disposición, o sea, para poder seguir leyendo, estudiando y este ha tenido buena demanda también sí, también, también quedan algunos cupos para poder anotarse pero quedarán unos 10 lugares bien, ¿son gratuitos estos cursos? sí, los que estuvimos dictando eran gratuitos tanto el de marketing como el de RCP el de instalaciones sanitarias también es gratis solo se cobra una inscripción, pero después durante el cursado no tiene costo para, digamos, el que lo va a realizar bien, qué bueno que se transforme en este espacio en lo que se pensó realmente un lugar de capacitación, de formación, de adquirir conocimientos aprovechar al máximo esa infraestructura delicia sí, ese era el objetivo cuando se celebró el contrato de comodato ese, digamos, estaba plasmado que tenía que desarrollarse proyectos socioeducativos en ese lugar entonces cumpliendo con la obligación asumida arrancamos este año con mucho esfuerzo, Freddy, no te voy a mentir en ese sentido el hecho de poder organizar, coordinar, emprender algo digamos que si bien la comuna iba editando cursos y talleres y otras gestiones bueno, ahora tenemos un espacio en donde los podemos desarrollar comenzamos este año y bueno la idea es poder ir sumando distintas talleres, distintas capacitaciones y que incluso sea la propia comunidad o las empresas la que nos plasmen la necesidad de hacer una u otra temática sí, que es un lugar abierto exactamente, sí, sí es más, es un espacio no solamente que utiliza la comuna sino lo hemos puesto a disposición de las instituciones si tenían que hacer alguna reunión o alguna actividad también y de las empresas incluso lo estamos viendo con la biblioteca si no usan uno de los espacios también para poder llevar adelante uno de los talleres